Con su permiso, presidente. Pues el viernes pasado nos pidió el señor presidente que hiciéramos un informe de Pemex, de cómo iba la empresa y que también señaláramos cómo se estaba combatiendo la corrupción en Petróleos Mexicanos y dimos a conocer una serie de acciones, una serie de empresas que habían incurrido en corrupción y cómo las habíamos combatido y recuperado los recursos. Uno de esos casos fue el de la señora, en este caso no era una empresa, pero era un acto de corrupción de la señora María Amparo Cazar, porque ella ha venido cobrando desde hace más de 20 años, una pensión derivada del fallecimiento de su esposo que era empleado de Pemex, pero que murió por haberse privado de la vida. Es importante para tener muy claro las cosas que la muerte de un trabajador en Petróleos Mexicanos conlleva toda una serie de prestaciones en el entendido de que fue en funciones y que fue un accidente, es decir, procede el pago del seguro, procede la pensión si hay un accidente, pero en el caso de que alguien atente contra sí mismo, contra su vida, no procede ni la pensión ni procede el pago del seguro de vida. Bueno, pues hubo una reacción muy fuerte a partir del viernes que dimos a conocer esto, los grupos de derecha, los adversarios del régimen se vinieron con todo y bueno, pues esto nos obliga a dar más elementos, a aclarar más cómo estuvo este asunto del fallecimiento del esposo de la señora Cazar. Primero decir que el fallecimiento ocurrió el día 7 de octubre de 2004 y a las pocas horas de que sucedió el lamentable suceso trágico, se presentaron familiares, dos cuñados del señor Márquez Padilla, quien falleció, y su hermano. Entonces, se presentó el señor Juan Rebolledo Gout, cuñado del señor Márquez Padilla, se presentó José Ignacio Cazar Pérez, hermano, también cuñado de él, del finado, hermano de la señora Cazar, y se presentó Federico Javier Márquez Padilla, hermano del finado. ¿Estás pagando tus taxas de propiedad? Cada año millones de homeownerses pagan sus taxas de propiedad. Y hubo conocimiento de todo el proceso prácticamente a las pocas horas de que sucedió el asunto. El viernes pasado yo escuché, pero además fue en muchos programas de radio, que la señora Cazar señaló que ella pasaba de víctima a victimaria, que ella había sido la víctima de todo esto y que se había enterado, se estaba enterando de que la muerte del señor Márquez Padilla obedecía a suicidio. Bueno, pues yo creo que empezaríamos a aclarar, primero dando unos datos adicionales. El señor Márquez Padilla entró el día primero de junio de 2004, el 24 de ese mes recibió un crédito de cuatrocientos cuarenta y siete mil pesos, un crédito sobrenómina, y el día treinta de ese mismo mes, antes de un mes de haber llegado, un crédito por doscientos sesenta y ocho mil pesos para adquirir un vehículo. A partir de ahí, él entra como coordinador de asesores del director de administración de petróleos mexicanos. La señora Cazar en ese entonces era coordinadora de asesores del secretario de gobernación. Bueno, pues prácticamente al día siguiente del fallecimiento, el fallecimiento fue el día siete de octubre, el día ocho de octubre, el agente del Ministerio Público hace un peritaje donde señala suicidio. La investigación se abre por homicidio, pero ya al día siguiente ya hay evidencias del perito de que se pudo haber tratado de un suicidio. De manera que esto da pie a una investigación que se lleva aproximadamente cuatro o cinco meses. Esto ocurre el siete de octubre y en febrero ya la fiscalía da a conocer el dictamen de cierre de ejercicio donde no hay homicidio, sino que lo que ocurrió, nadie privó de la vida al señor, el señor se quitó la vida cinco meses después. Pero es importante decir que la señora Cazar el día 15 de octubre, el día siete fallece de su esposo, el día 15 de octubre ya solicita la pensión y el pago del seguro. Y una cosa curiosa o poco usual, Petróleos Mexicanos, los funcionarios de aquella época, no Petróleos Mexicanos, como dice el presidente, pues no tienen la culpa de Petróleos Mexicanos, los funcionarios le pagan el primer cheque de pensión ese mismo mes, el día 29 de octubre. Fue algo muy rápido, ahí es el 7 de octubre y el 29 ya recibe el primer pago de pensión. Y el 19 de noviembre, un mes, diez días después, recibe el pago del seguro. ¿A cuánto ascienden estas cantidades? Bueno, en el caso de las pensiones, hasta la fecha en que se cortaron, que fue en febrero de este año, 31 millones de pesos por pensión, a razón de 125 mil pesos mensuales, y el seguro a razón de 17 millones 600 mil pesos que recibió la señora Cazar. Sin que se esperara al cierre de la averiguación, que era lo que tendrían que haber hecho en Petróleos Mexicanos, los funcionarios anteriores, esperara que se cerrara el expediente para que quedara claro las causas de la muerte, sobre todo después de que el perito al día siguiente ya tenía evidencias de un posible suicidio. Bueno, no fue así. En Petróleos Mexicanos le dieron las facilidades, prácticamente le pagaron de inmediato, y al final se cierra el expediente con la determinación de que el señor se quitó la vida, fue un suicidio, y por lo tanto no procede ni la pensión ni procedía tampoco el pago del seguro. El otro dato que es importante señalar aquí es de que en esta andanada que se dio de parte de los grupos adversarios de este régimen conservadores, fue de que se habían violado los derechos de la familia porque se habían dado a conocer. Quiero... ¿Estás pagando tus taxas de propiedad? Cada año, millones de hogares pagan sus taxas de propiedad. En materia de combate a la corrupción. No les voy a leer todo el texto porque es largo, pero sí un párrafo que lo dice todo. Dice, no obstante, la mayoría del pleno del INAI resuelve revocar la clasificación de la información con fundamento en el artículo 112, fracción 2 de la ley de acceso a la información pública y entre paréntesis dice, no puede reservarse información relacionada con actos de corrupción, se cierra el paréntesis, porque de acuerdo con información periodística o declaraciones de autoridades distintas a la ministerial, los asuntos se relacionan con actos de corrupción. De manera que la propia ley del INAI señala, el propio resolutivo del INAI del Pleno señala que no puede ser clasificada como reservada. Entonces, espero que esta información adicional que estamos dando deje claro qué fue lo que pasó. ¿Por qué consideramos esto un acto de corrupción? Porque siendo suicidio se le dio trato de accidente y ese es el resolutivo que señala el cierre de la averiguación de la Fiscalía. Y bueno, cuando yo señalaba que pocas horas después del accidente se presentaron familiares, cuñados y hermanos del oxiso, el señor Rebolledo Gaut, José Ignacio Cosío Pérez y Federico Javier Márquez, bueno, en la carpeta de cierre, en la parte final, ya cuando cierran y dicen que fue suicidio, hacen un señalamiento de que hay que enviarle copia del cierre de la carpeta en sobrecerrado al señor Juan Rebolledo Gaut. De manera que los familiares estaban enterados de qué fue lo que pasó, qué fue lo que resolvió la fiscalía. Entonces, pues eso de que no se enteró, pues de acuerdo con los documentos que nosotros tenemos, pues no es posible. Y pues yo creo que estos datos que le estamos aportando, pues van a dar un poquito más de claridad en cuanto a lo que ocurrió, lo que dijimos el día viernes pasado. Señor presidente. Señor presidente. Señor presidente. Señor presidente. Señor presidente. Señor presidente.